El Señor habita en la alabanza El Señor habita en la oración Y yo le alabaré y en él me gozaré Porque el Señor está en mi corazón El Señor habita en la alabanza El Señor habita en la oración Y yo le alabaré y en él me gozaré Porque el Señor está en mi corazón Me gozaré, me gozaré En tu presencia voy a ver Me gozaré, me gozaré En tu presencia voy a ver Me gozaré, me gozaré En tu presencia voy a ver El Señor habita en la alabanza El Señor habita en la oración Y yo le alabaré y en él me gozaré Porque el Señor está en mi corazón El Señor habita en la alabanza El Señor habita en la oración Y yo le alabaré y en él me gozaré Porque el Señor habita en la oración Y yo le alabaré y en él me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré En tu presencia voy a ver Me gozaré, me gozaré, en tu presencia voy a ver Me gozaré, me gozaré, en tu presencia voy a ver Me gozaré, me gozaré, en tu presencia voy a ver